Vuelvo a nacer Tantos sueños y vidos perdidos pasaron, eso fue ayer Entre nubes oscuras estuve contigo más de una vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Hoy compro lo errado que estaba, pero eso fue ayer Cuando estuve perdido por malos caminos una y otra vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Y vuelvo En el cañito Vuelvo a nacer Cada día que pasa recuerdo el pasado pero eso fue ayer Cuando estuve perdido por malos caminos más de una vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Cuando estuve perdido por malos caminos más de una vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Pero lo es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y gracias a Dios Vuelvo a Nacer Y gracias a Dios Tu hija Y gracias a Dios Vuelvan a ser trayendo un mensaje y vuelvo, vuelvo, vuelvan a ser un mensaje de amor Y me voy esta vez Otra vez